Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferroal.es, yo os quiero mostrar este sombrero que es para climas muy cálidos, es el sombrero que como lo llamamos nosotros aquí, sombrero de legionario o de militar, tiene este color arena y dos características principales, para mí son tres, una que lleva aquí en la parte digamos de la cabeza una red tipo de mosquitera que nos serviría como ventilación, la parte de aquí atrás de la solapa es totalmente desmontable, bien, que eso es muy útil, que por ejemplo, si queremos que nos proteja mucho la nuca o estamos corriendo o nos molesta, lo podemos quitar o nos lo queremos poner, ya depende del tema del sol que tengamos. Y otra característica, la tercera, es que aquí en la parte superior lleva dentro unos policristalinos que sumergiendo el gorro durante 10 o 20 minutos nos bajaría un poco más la temperatura y nos refrescaría en la parte superior de la cabeza. Estas serían para mí las tres principales características. Los tenemos en cuatro tallas diferentes que serían la talla S, M, L y XL y bueno, no es el típico gorro legionario que va totalmente cerrado, que lleva aquí como podéis ver la cámara de aire para que nos refrigere y solapa. Y me quedo con otra cosa que mucha gente nos llama, es que lleva aquí el cordino para engancharnoslo al cuello. Estamos muchas veces, aunque estamos en el desierto o estamos incluso corriendo, hace muchísimo sol, pega de lo lindo como digo yo, pero a lo mejor viene una racha de aire y se nos va corriendo y tenemos que volver otra vez para apartar. Veo probablemente que es la talla XL. Voy a quitárselo aquí a mi compañero, a ver cómo me queda a mí. La solapa, la solapa como he comentado lleva aquí tres piezas de velcro que lo podemos quitar y nos lo subiríamos esto de ahí, que no es nada incómodo y bueno, viene una racha de aire o lo que sea, no se nos va a ir el gorro. Y como he comentado, tres principales características. La solapa se quita, la cámara de aquí para que nos refrigere, que no sea el tebigo sombrero totalmente cerrado y en la parte de aquí atrás un poliquipitalismo, que si por ejemplo estamos corriendo y tenemos un sitio de habitualamiento, encontramos un estanque, lo sumergimos entre 15 o 20 minutos y nos refrigera. Espero que esta información nos haya servido de ayuda. Un saludo.